Ya llega el panadero como siempre ¿Sabes que canción es eso? Es de una Estelle de Disney o algo así Me suena un montón Buenos días chicos Es el tercer día de este Yes We Dance Hace muchísimo calor Mucho Uy que bueno Acabamos de entrar al coche y está Que parece una olla Pero bueno Una olla Una olla express Sí El rollo de estas De risados, ¿no? Por fin Sé que estáis muy indignados Porque no estoy sacando A vuestra diosa Ídola Laura Osorio Mira, mira cómo conduce Qué control Sexy señorita guachicampeiro Tengo que decir Que hoy no he grabado casi Porque no hemos ido a clase por la mañana Decina toda la mañana Laura sí Laura ha sido la única Que ha ido a clase hoy Que era rollo contemporáneo Tope Ella como Me encanta meterse en el papel Y llorar Pues ha ido Y el resto hemos estado en la piscina Toda la mañana Ha sido lo más Que me he pasado súper bien Nadando y grabando con la GoPro De Carlota Vlogs y todo eso Y nada, pues ahora iremos a la primera clase De por la tarde Que es de Kenzo Álvarez 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 Se puede poner de moda el waku Resulta que Luis Le ha dado por poner de moda ahora Una palabra que la utiliza para muchas cosas Y muchas veces Y la palabra es waku Pero es que me da como Hola waku waku No, eso es maku Eso es maku Hola por la cara Bueno, el waku se usa para decir como Wow, como mola En plan waku 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 Que guay tío Pero atención Porque Luis también Cuando llama a la puerta de la habitación mía Le abre la puerta y hace Waku Como en plan de hola Que tal En plan wau Me alegro de verte waku Waku pa todo Waku pa cagar Waku pa comer Estamos aquí en las clases Vamos a colocarnos aquí en primera filera Que no hay nadie como siempre Y la primera clase como he dicho antes Es de Kenzo Álvarez Uy Gracias Albert son lojísimos eh Pero bueno Como habéis visto No se me parece nada A lo que hemos hecho nosotros Pero bueno Estoy súper contento De que me haya sacado Kenzo con Luis cabeza Wuuu Waui Waku 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 Luis dice que tiene reflejos rovios A ver Si Llevo dos días Echándome camuila Es que yo también los he visto Entonces Te he dicho a Sara que tú le dijera ¿Va en serio? ¡Hija de p***a! ¡Qué malo! ¡Hola! Oye, pues está bien peinado Que es así como una hola Que viene así Así a mí sí Like Like si os gusta Oh my gosh La censura se me ha abierto mi culo Me llama María Anjo El modelito de hoy Por favor Marta, ¿qué te ha parecido la cena? Ha sido amazing Chicos, muy fuerte Hemos encontrado este Pomodoro ¿Cómo? Ha sido increíble Porque no encontrábamos ningún sitio Para ir a cenar Y de repente Hemos encontrado esto Que parece como un italiano Y muy fuerte Porque Calla Pesada tú Sara, ¿qué tal? ¿Bien esto? Hostia Hostia Las pizzas valían 3 euros 90 Cualquier pizza Y era Era guay Era una pizza guacu Y al final he cenado Un pollo crujiente Que si patatas Que si pizza Por 7 euros Muy fuerte, muy fuerte Bueno, pues eso Ya seguimos contando Y así empieza mi día de hoy Buenos días Aquí estoy con Laura Sexy Así mejor Aquí está Camilo Good morning He bajado a la piscina Porque pensaba que estaban mis otros amigos Porque tengo muchos amigos Y no había nadie Y en realidad no tiene ningún amigo No tengo amigos Son dos imaginarios Abajo está Úrsula Que es una profesora de Barcelona Que también da clase aquí Las dará mañana Comeremos Y ya después las dos clases de por la tarde Que son con Bea Biabol Que es una chica increíble Y con Rob Rich Que mola un montón Y ya también hay clase con él Son lo más Abierta La mañana Roja como sangre Que voy a decir un poema Pero se me ha olvidado All around the world Hemos llegado Y vamos a comer otra vez En el supercomendador Vamos a comer otra vez En la universidad esta De informática o de matemáticas O de lo que sea A ver que nos toca hoy de menú Laura está indignada Porque dice que no estoy grabando nada Pero en realidad está indignada Porque no está saliendo penas Laura, di algo Hola Y me agrava justo cuando peor está Que siempre está peor ella Nunca está bien ¿Quieres hacerlo, Laura? Tú, habla Uy, 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 uy Y si me podéis hacer un favor Uy, uy, muy grande Y es que con la camarita esta Que se puede decir Todos a la vez Uno Uy A la otra Una Dos Y tres Uy, 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 uy Muy guay la clase de Bea He disfrutado muchísimo Me ha encantado, me ha encantado Me ha encantado Uy, 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 uy Hola, corazones Las clases de hoy han terminado Uy, es que yo no estoy guapa Y yo sí, ¿no? Sí, porque te acabas de duchar Pues ahora estamos aquí Con Laura que acaba de llegar Ha llamado a la puerta Aquí está Marta, ¡vena gas! ¿Quién es? ¡Quién es que! ¡Oh my God! ¡Woo! ¡Oh my God! ¡Ay, se me cae! Están locas, están locas Pues ya está esto Era lo que quería ofreceros hoy Ya, ya te puedes ir Ya me he descartado Estoy aquí comiendo pizza Que me ha traído Luis Menos mal, gracias Luis Y me quiere dejar solo cenando una pizza ¡Qué cosa más triste! Así yo mirando a la pared Ya está, ya lo tienes puesto Bueno, ya os vais Buenas noches, Albert Buenas noches Nada, a cenar solito Buenas noches Eh, gira Ah Ta, ta ¿Cómo era eso? No, no, no Es que... ¡Ah! ¡Guau! O sea, mira No siquiera Supercolonafia Amazing que te cagas energy El paso este Que no me acuerdo ya Hazme un movimiento fuerte así de pelvis O de tetas mamón El butterfly ¡Guau! ¡Ah! ¡Joder! ¡F***! ¡Uy! Y acordaros de suscribiros Darle a like Y compartir este vídeo Por vuestras redes sociales ¡Ja, ja, ja! ¡Muah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!